El cielo de arroz lleva por el mundo uno de los ritmos más identificativos del folclore español, por supuesto el Paso Doble, haciendo inmortal la obra Viva el Paso Doble. Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. El Paso Doble Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. El Paso Doble Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León, nuestro Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso Doble. Con música de Manuel Alejandro y de Rafael de León de León, nuestra Ángela Nuño va a cantar Viva el Paso doble. Y acaba yo con una breza lucha en mi coro Y la música que suena Cuando el toro y la moneta van al mismo son Viva el monomón que cascaré de la tragedia Llegó a lo español La locura sin medida El valor y el teme de esta vieja fiesta Viva el pasado amplio de melodía De colores carbonés de tierra Que dan el recuerdo cuando ya en el ruedo La corría terminó Viva el pasado amplio de melodía Que dan el recuerdo cuando ya en el ruedo La corría terminó